Música Es un equipo que pues tocó trabajar mucho en las partes de los principios y los principios del fútbol, ya ha mejorado mucho en todos esos principios. Es un equipo que es más colectivo, que eso es lo que más premisa, es un equipo que ya se para mejor en el terreno de juego, es un equipo que genera muchas, muchas opciones de gol. Poco a poco se ha ido mejorando mucho, desde el ataque y también la defensa. Salimos con la cabeza en alto de todos los partidos. Eso es una confianza grande que me han dado. Y pues lo único que yo puedo aportar es jugar bien desde mi posición y ser un líder dentro y fuera. Música